Buenos días amigos de Tampa, aquí en casita en Orlando, otra vez muy contentos con la visita nuevamente de Elba de Five Paws Hotel and Salon. Hola Elba, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, y tú bien contenta de estar aquí. ¿Te han tratado bien aquí? Demasiado, es increíble, hermoso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy importante y es unos tips que tú nos vas a dar de cómo mantener a nuestras mascotas felices, igual que nosotros, y saludables, igual que los seres humanos, las mascotas también tienen que estar felices y saludables. Exacto. Entonces, ¿cuál es el peso saludable, ideal, o cómo mantener un peso ideal de una mascota? Lo primero que yo diría es que vamos a tratar de mantenerlo en comidas secas. Comidas secas controla bastante el peso. Para saber si nuestra mascota está obesa o no, vamos a tratar de definir cada costilla. Si podemos definir cada costilla, la mascota está bien. Si no podemos definir las costillas, está obesa. Y para eso tenemos que ya caminarlos, hacer treadmill, que lo tenemos en mi negocio también lo hacemos, caminar, ejercitar esta mascota. ¿Cuántas veces es necesario que una mascota coma al día o tome agua? En este caso que él es un bebé, tres veces al día. En el caso de Queen, una vez al día. Agua a veces lo debemos considerar una recompensa cuando comen para evitar accidentes, pero una vez o dos veces al día que ellos tomen agua junto con su comida es suficiente. A menos que lo hayas ejercitado y ya viene con… porque ellos naturalmente se hidratan. Se están hidratando. Oh, mira qué bien. Y entonces, sobre el cuidado de los dientes. Sumamente importante. Importante. Tan importante o más como vacunas. Porque en el diente tenemos bacterias, ellos se tragan esa bacteria y le hace daño a sus órganos. Entonces, es bien importante que por lo menos una vez al año lo llevemos a una visita a nuestro veterinario. Nosotros también lo tenemos disponible en Five Paws. Ustedes lo tienen. Lo hacemos también. O sea, que es recomendable llevar a la mascota una vez al año. Por lo menos una vez al año para la limpieza de dientes, sí. ¿Y cómo los podemos mantener hidratados? Especialmente ahora que ya pronto se acerca el calorcito, cuando salimos con ellos a la calle y todo. ¿Cómo podemos mantenerlos hidratados y cuán importante es? Es súper importante y quiero enfatizar bien, por favor, nunca dejen un perro dentro de un carro. La temperatura va a ser 10 grados más que para nosotros. Eso por favor, nunca dejen un perrito fuera de ustedes. Nunca dentro de un carro. Para hidratarlos, que yo te diría, podemos usar agua embotellada. Es muy buena para ellos y para su pelaje. Les ayuda muchísimo y ya están en su propia digestión. Otra cosa importante, ¿cómo los podemos proteger de las pulgas? Hay pulgas y garrapatas. Especialmente en un sitio como Florida. La pulga, yo siempre digo a mis clientes, gozan conmigo porque yo les digo, el día que tengan piojos te preocupas. Porque a los pueblos le dan pulgas y garrapatas. Pulgas y ahí está. Cuando le dan piojos, entonces nos preocupamos. Primero que nada, tenerlos en tratamiento, hay muchísimos tratamientos. Hay personas que hablan hasta del ajo, darle a comer el ajo. Yo no los recomiendo, yo nunca lo he hecho, pero hay clientes míos que lo hacen. Pero si hay aplicaciones, debemos empezar desde que tienen seis meses, él es muy pequeño todavía. Y estos tratamientos son tóxicos. Si no lo hacemos bien, le podemos hacer daño a la mascota. Tenemos que seguir las instrucciones, ver el peso, ver el breed que tenemos y qué contiene este tipo de... ¿Y en qué etapa o a qué edad se... Después de los seis meses. Después de los seis meses. Ya podemos empezar a aplicarle ese tipo de protección. Pero en los sitios de grooming, sí le podemos dar bañitos para eso. Ah, mira qué bien. Sí, lo podemos hacer mientras, lo podemos poner en un tratamiento ya fuerte como para... Pero todos los perros, todos, en mi negocio, todos tienen que estar protegidos. Porque tú quieres que yo proteja a los míos para que los tuyos se protejan. Claro que sí. Y sobre la salud mental de las mascotas. Ay, ¿qué querés? Lo siento, supieras que yo tengo amigos psicólogos, sí. Mucho amor. Ellos nos quieren mucho. Ellos quieren mucho a sus papás. Los extrañan y los imitan. O sea, cuando yo veo una mascota, yo sé cómo es el papá. Claro, claro. ¿Por qué? Ave María. Bueno, pues más o menos como en el caso de nosotros. Exactamente. Hay que darles mucho amor a las mascotas. Y para que tengan ustedes unas mascotas felices, recuerden su peso saludable, los dientes, las visitas al médico por lo menos una vez al año, mantenerlos hidratados, el tratamiento de las pulgas y darles mucho amor. Gracias, amigos. Entonces será hasta la próxima. Gracias, Elba, por estar con nosotros. Siempre me encanta. Cuando quieran me llaman, que aquí estoy. Aquí estarás con nosotros. Gracias. Buen día. Bueno, y recuerda que no solamente mantener a su perrito hidratado, sino también llamar a Faupos porque definitivamente tiene los consejos necesarios. Yo me acabo de enterar que no se le puede dar agua todo el día, pero qué bien que ella nos aclaró que los animalitos, pues los perritos se están hidratando cuando tienen la lengua afuera. Ahora cada vez que vea a mi perrita así, ya yo sé que se está hidratando. Señores, vámonos a una breve pausa, pero al regresar le vamos a decir qué sucedió un día como hoy y también más adelante ya tengo aquí a este invitado especial que vamos a estar hablando sobre la seguridad. Señores, estamos en alerta, en la máxima alerta y viene el coronel Evelio Otero a hablarnos sobre lo que está sucediendo y cómo protegernos. Vámonos a una pausa.